Gracias, ¿me puedes dar lo mismo que la persona de enfrente, por favor? ¿Disculpe? ¡Cocochiqui! ¡Hola, mi guineas! ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy emocionada, estoy nerviosa también Y como ves, hay carros que están pasando al frente de nosotros Y me están viendo como una loca Pero bueno, no importa, mi guineas Bienvenidos a este video, mi nombre es Chiqui Chien Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Como leíste muy bien el título del video Si vamos a comer por 24 horas, beca Pero no, 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 espera Lo que pidió la persona de enfrente Me da lo que pidió la persona de enfrente Pero edición beca Amiguinas, vamos a iniciar el día con el pie derecho Me desperté y de una vez me alisté para desayunar Aquí estoy en camino a Burger King Te comento que había un semáforo que duró como 3 minutos Así que estaba esperando aquí hasta que se ponga en verde Bueno, vamos a seguir con nuestra ruta En 1, 2, 3, llegamos Yo estoy aquí en beca, solamente que me metí Y no hay nadie al frente mío, Dios mío Creo que voy a aplicar esta En donde voy a pedir la última orden que han hecho Que todo sale bien Tranquila, buenos días Hola, buenos días ¿Me podría dar la última orden que usted ha dado? ¿Verdad? ¿Me podría dar la última orden que dio? Claro Eso significa que sí No sé dónde está la muchacha Ya me dieron la factura pero no la he visto Que les digo que no he visto qué fue lo que compré Con 2,800 colones Vamos a ver Uy, el muchacho está friendo papas Mira tú nomás Gracias, buen día ¡Amiris! Como puedes ver No estoy muy presentable O sea, me acabo de despertar Es un domingo Estoy sin maquillaje En nuestro pedido misterioso ¡Oh my God! Lo primero que veo son estos hash browns Dios mío, de verdad que esto no me lo esperaba Salsita de tomate Tenemos nuestro croissant wish Croissant wish The original since 1983 ¡Oh my God! Te comento Mira, aquí está la cosa Es primera vez que pido desayuno de beca Como esto, como esto ¡Oh my God! Trae huevo, quesito, amarillo y jamón No sé qué tipo de jamón Roast beef será No sé Vamos a darle una buena mordida Está calentito Debe estar bien rico Tal vez esto sea lo más saludable del día 1, 2, 3 El queso lo hace muchísimo mejor Desde hace mucho tiempo quería probar Estos sándwiches de beca Esto Yo creo que la persona Obviamente no iba a comer esto seco Como yo lo hago Viene con esto Con un jugo de naranja Para un total de 2,800 colones Como te había dicho Mi mente está así ahora mismo 10 de 10 En realidad 2,800 está bien Por ejemplo En comparación con Starbucks Decime vos Si vos querés un video de 24 horas comiendo Starbucks Para ver fachismo Si ha comentado abajo Me gustaría hacerlo La verdad es que Muy bien Me voy a dar una mano de gato Y no voy a bañar Y todas esas cosas En 1, 2 Ay Dios mío Señor Bueno pase Yo creo que no tengo espacio para vos Burger 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 Pase muchacha Pase Oh my god Dios mío Ayuda Hola Buenas tardes Me podría dar lo mismo Que la persona de enfrente Por favor Ok Gracias Con gusto 8,9,50 Gracias Con gusto Oh my god A mi género Estoy muy nerviosa Dios mío Ay apagar Yo siempre Súper nerviosa Con estos videos A mi género A ver la muchacha Está volviendo a ver Hola Me vio finamente Espérate que ya tengo que ir a pagar Gracias Buen día Ay Dios mío Que Solo espero que la persona de enfrente No haya escuchado lo que dije Que quiero lo mismo que él Son dos personas en el carro Mi género Me salió a 8,850 Ya vamos a ver Ya te voy a mostrar lo que pidió 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 Lo que él pidió Lo que pedimos Esto va a ser bastante interesante Porque solo beca Ya le están dando la bebida Oh yo creo que ya se fue Oh my god Ya se va Ya se fue el hombre Hola buenas Hola buenas Gracias Guau guau Huele demasiado rico Mi género Huele delicioso Señor Aro de cebolla Concéntrate por favor Apaga la cámara 1,2,3 Ya estoy en casita Y pues mi novio me dijo Chequi Pedime ¿Por qué? Pedime la Whopper Yo voy a pedir Lo que pidió la persona de enfrente Si la persona de enfrente No pidió Lo que vos querés Pues salado Pito Salao Mijo ¿Por qué? No puedo hacer nada Mijo Vamos a ver si Si es lo que él quería Sacó ¿Querés ver lo que hay? Y fries Y pidió una pepsi mediana Mira es gigante Me está diciendo que es pequeño Es gigante ¿Cuál quiere? 1,2,3 Me imagino Pidió un Whopper tejano Sin pepinillos Y otro normal Con papas medianas Y una pepsi mediana Voy a agarrar cualquier hamburguesa Que esté aquí ¿Ok? Para nuestro almuercito Nuestras papas medianas Vamos a probar 1,2,3 Ay Y yo tiene un pelo de Ajá Mmm Mmm Me encantan Las papas Muy bien Llegó la hora De probar esta Con pepinillos Con todo Dios mío La lechuga Se salió por todos lados Oh my god Este pancito Suavecito Pancito Suavecito Pancito Ay Dios Oh my god Suavecito Y la carne Por ahí Bastante jugosa Se me cayó Unas cuantas lechugas Bueno amigos Ay tiene Tiene tocineta Ah Mírate vos Voy a morder 1,2,3 Mmm Bueno esto nunca en mi vida Lo he probado a mi Guinness Y yo dije Tejano No entiendo ¿Cuál es la diferencia Entre Whopper y normal? Y me di cuenta Porque tiene tocineta ¿Pieres? ¡Uy! Oh my god Mi hermano va a ver restos de lechuga en el carro Es que la carne se siente como grill ¿Verdad? Perfecto La cebolla Está muy buena Ahora si llegó la hora de nuestra cena Estoy aquí Hay un carro al frente Hola buenas Buenas tardes Bienvenidos a la servicio de auto aquí ¿Para dónde se puede ordenar? Gracias ¿Me puedes dar lo mismo que la persona De enfrente Por favor Disculpe ¿Me puede dar la misma orden Que lo que pidió El carro de enfrente Por favor? Sería un fin ¿Verdad? 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 Ok, gracias ¿Las hamburguesas serían especiales o todas normales? Como las pidió esta persona Por favor Claro, con mucho gusto Gracias Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Hola Buenas Serían 17,500 Ok, gracias Permítanme un momento, ya le entrego la bebida. Gracias. Ya casi le entrego la bebida, permítanme un momento. ¿Qué dijo ella? ¿Que pidieron 7K? ¿Que pidieron 7K? ¿Quién? Ah, no. Ya casi le entrego aquí la bebida. Ah, es aquí. Gracias. ¿7K? No entendí, 7 no sé qué. No, se tiene que... No, 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 la de atrás dijo como... Es que yo desde aquí lo veía, desde lejos. Que dice como, dígale que la persona de enfrente pidió 7, no sé qué. Ahí, 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 está ahí. Muchachas, te van a llevar en la orden al otro lado del carril, donde está el carril de la salida. Ok. Están rotos en la hamburguesa, ahí llegan, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Oh, my God. Aquí está, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Hola. Buenas. Buenas. ¿Será un Kimpun? Sí. Ok. Gracias. Buenas tardes. Oh, my God. Dios mío. Oh, my God. Si supieras cuántas hamburguesas hay. No, me mintieron. Yo creo que sí me mintieron. Atrapada. Y, amiguinés, ya estamos en casa. Mira nomás qué orden tan grande que hicieron. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo no entiendo. Pidieron un menú mediano, que es un McPak Whopper clásico. Un Whopper sin pepinillo y sin cebolla. Un Whopper sin pepinillo y sin cebolla, ¿por dos? ¿Por tres? Cuatro papas medianas y un tropical de melocotón, casi dos litros. Y otro Whopper. ¿Cuatro o cinco Whoppers? Para un total de diecisiete mil quinientos. Amiguinés, para alimentar una familia entera de cinco o seis personas. Pero yo creo que me mintieron. Yo escuché a alguien decir a una señora como, ¿Está grabando video? Dígale que pidieron siete no sé qué. Y yo, no sé si vos lo escuchás en el audio, pero ella dijo eso. Y yo la vi porque se veía un reflejo de ella en la ventana. Ella así comiendo. Y es como, dígale que no sé qué. Y estaba comiendo. Y dice, no la ve grabando, la está grabando. Voy a alimentar a toda una familia, en serio. Voy a tener que regalar hamburguesas. El día de hoy, si no fuera por el desayuno, como Whopper todo el día. Literal veinticuatro horas comiendo Whopper. Vamos a la casa para enseñarte más cómodamente todo esto. Este es con pepinillo. Ay no, yo iba a probar el día sin pepinillo y sin cebolla. Creo que son tres sin pepinillo y sin cebolla y dos, dos normales. ¡Huala! Es porque este se ve como más pobre. ¡Purguir! Un, dos, tres, provechito. Como que ahorita estoy masticando. La carne no se siente como el de la tarde. En la tarde se sentía como que si fuese más, más grill. Bueno, amiguin, estamos intentando utilizar este micrófono. No sé si me escuchas, ¿ok? Hola, hola. Pues bueno, voy a seguir con mi hamburguesa. ¿Por qué salió? Muy bueno. En el día aquí creo que me gustó más la de almuerzo, la tejana. Pues bueno, amiguin, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. En donde desayunamos, almorzamos y cenamos. Comiendo BK por 24 horas. Decime vos qué te pareció este video. Si te gustó, no te gustó. Si querías un video de estos, solamente que en otro tipo de restaurante, comentámelo. Quiero mandarles saluditos a esas personas de Instagram. Por comentar en mi última foto de Instagram con el moji que les dije. Mira lo que pidieron, bro. Tantas hamburguesas. Y también quiero mandarles a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por tanto cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Si vos querés un saludito, lo que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram. Esa defensa también. No es lo que están haciendo. Se le pegó muy mal. Y comentarme este... Y comentarme este emoji para un saludito de mi siguiente video. Bueno, no sé si este micrófono me está ayudando porque, bueno, se va a escuchar un montón de gente aquí hablando. Bueno, mi guines, Dios sabe y no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay. Una, una, una. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Ya pueden hablar. Está vacío. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mi guines, entonces vamos a pedir... Ay, es que la cámara sigue sucia. Dios mío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué?